Si tuviera a sus candidatos, ¿qué pregunta les dijera para todos? ¿Cuál sería su pregunta? Si tuviera en set a todos sus candidatos, ¿qué pregunta es que usted realizaría? ¿Qué propuestas trae, sobre todo para Santiago de Cabo, viviendo que acá nunca se hace nada? Todos son propuestas de los candidatos, hablan, 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 dicen y no cumplen lo dicho. Si tuviera a todos sus candidatos sentados, ¿cuál sería la pregunta que usted realizaría? La pregunta sería si va a haber agua potable y si va a haber apoyos a la juventud, porque tenemos estadios que no hacen nada. Más que todo el estadio, ¿no? Porque la juventud pide deporte. ¿Hasta el momento usted no decide su voto? No, todavía. ¿Qué pregunta usted le realizaría a sus candidatos de tenerlos a todos juntos? ¿Qué van a hacer acá por el pueblo de Santiago de Cabo? ¿Con respecto a qué específicamente? A todo, a todo, porque acá los alcaldes mayormente son de Cartabio y solamente para Cartabio es como si fuera el centro. Santiago de Cabo es como si fuera un anexo olvidado. Si usted tuviera a todos sus candidatos sentados, ¿qué pregunta les haría? Que la avenida principal deben es faltarlo, tantos años prometen, prometen y nunca lo hacen. Aquí en Santiago de Cabo se ha dejado de lado esa promesa de asfaltar la avenida principal, la avenida central. Claro, aquí a un lado lo dejan, que prefieren ir a hacer tragos en otro lado y acá no hacen nada. Si usted tuviera todos sus candidatos sentados, ¿qué pregunta les realizaría? Bueno, pues que cumplan lo que prometen, porque al final, bueno, claro que son solo promesas, porque venga quien venga, igual, es igual. Muchas gracias, señor. ¿Qué diría a los candidatos? Que por qué no hacen buenas obras, ¿no? Deberían mejorar más los distritos, los pueblos, ¿no? Que la gente apoye por ellos, brinda su cojo. ¿Qué es lo que usted le pediría a los candidatos? Detenerlos a todos juntos. ¿Cuál sería la pregunta que usted realizaría? Porque yo los mato a todos. Muchas gracias, señor. De tener a sus candidatos todos presentes, ¿qué pregunta usted realizaría? Le diría que acomode un poco más el pueblo, el pueblo de Santiago de Caos. Muchas gracias, señor. A todos presentes, ¿qué pregunta usted les realizaría? Si conocen de verdad la problemática del pueblo de Santiago de Caos, si conocen las necesidades básicas del pueblo, ya que hemos tenido experiencia con los alcaldes que han sido anteriormente, en especial este que está ahorita gobernando, que está haciendo obras que no son necesarias para el pueblo. Ahorita estamos pasando a la problemática de que no hay agua en el distrito, y no ha avisado, no ha comunicado, el motor se ha malogrado, no hay agua, algunas casas no tienen agua porque otras tienen el servicio de agua, pero ninguno de los candidatos escuchó la propuesta de que van a hacer algo por el pueblo, por mejorar el sistema de agua potable. ¿Qué le pediría a usted a la próxima autoridad de DIL? Que haga algo, que haga obras. Si usted tuviera a todos los candidatos reunidos, ¿qué pregunta realizaría? ¿Qué es lo que van a hacer por el pueblo? ¿Desateado de Estado? Claro. Muchas gracias, señorito. ¿Qué le pediría a usted al próximo alcalde de su distrito, señor? Que trabaje bien por el pueblo, siempre con la honradez. Si usted tuviera a todos los candidatos reunidos, ¿qué pregunta le realizaría en general? Que velen por la, más que todo, por la educación, la salud y la seguridad ciudadana, que eso acoja casi a nivel nacional. ¿Qué le pediría a usted a la próxima autoridad? Que mejore el pueblo, pues, que está muy abandonado. Hace muchos años ya que lo han abandonado al pueblo. De tener usted a todas las autoridades reunidas en un solo lugar, ¿qué pregunta les realizaría? Yo le preguntaría que las rentas de Santiago de Cabo, a qué cantidad llega, porque no hacen nada por Santiago, quiere decir que no hay rentas. Muchas gracias, caballero. Si usted tuviera a todas las autoridades reunidas, a todos los postulantes que están postulando para llegar a ser alcalde, ¿qué pregunta les realizaría? Ay, ni sé qué pregunta. No sé qué podría. ¿Qué les preguntaría? O sea, algo referente a seguridad, salud, educación. Bueno, sería la seguridad y la educación, que es lo más importante. Y también que veamos por nuestro pueblo que está, mire, no, dentro de cada autoridad y no hace nada. Muchas gracias, señorita. Como persona dedicada al transporte, ¿qué le solicitaría a la próxima autoridad? Que mejoren el transporte, ¿no? En el sentido del transporte. Muchas gracias, señor. Yo le pediría que haga obras, que mejore, mira, estas avenidas que están todos feas, no hay acera, no hay nada. ¿Ya nos va muy bien? Si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría, caballero? Coño, todavía no he decidido. Si estuvieran todos los candidatos reunidos, ¿qué pregunta realizaría usted? Ya va, señor. Acá va. Acá va a subir.